El día es para pedirle detalles en torno a un evento que tenemos ya en pantalla, ahí está el video. Dos estudiantes de diferentes colegios que se agarraron a los golpes. Mabel, adelante. Exactamente, esto ocurrió ayer en horas de la siesta, la salida del colegio del turno, mañana específicamente, en la localidad de Salto del Guairá, pleno centro de Salto del Guairá, se produjo esta pelea entre estudiantes de dos colegios. El de Remera Roja, que ustedes están viendo, es el que pertenece a otra institución que fue a buscar al alumno de este colegio privado, cuyos nombres ustedes están viendo en pantalla, el nombre de la institución. El de Remera Roja encara al joven a quien fue a buscar, que es el de Remera Gris, que pertenece a este colegio privado, y se producen las trompadas de ida y de vuelta ante la atenta mirada de estudiantes, estudiantes como así también, personas que transitaban por el lugar. El motivo de la pelea, aparentemente, habría sido una jovencita. Es lo que se sabe, vamos a ver qué ocurre, porque aparentemente hoy no hay clase en la institución, entonces la persona que hizo llegar este video dijo que se va a interiorizar de si se tomó alguna medida al respecto. ¿Sería un mal de amores entonces el trasfondo de esta gresca? Exactamente. Una jovencita habría sido el motivo de la discordia entre estos jóvenes. Gracias Mabel. Hasta luego.